Tomás solo conoce el crimen organizado por las películas. En su vida diaria apenas piensa en eso. Por desgracia, el crimen organizado es una realidad cotidiana que afecta a ciudadanos, empresas e instituciones. De hecho, afecta a toda la economía. Por ello, luchar contra él es una forma de proteger nuestra economía y estilo de vida. Para combatir el crimen organizado es necesario entender exactamente qué es. Y eso no es fácil. El crimen organizado puede adoptar muchas formas. Tráfico de personas, cibercrimen, crimen financiero y fraude, robo de identidad, blanqueo de dinero y corrupción, falsificación de marcas y fármacos, tráfico de drogas, tráfico de armas, piratería en alta mar, comercio de coches robados y obras de arte y la lista sigue. La mayoría del crimen organizado es global. Por ello, es obvio que para combatirlo se necesita un enfoque mundial. En la Unión Europea, una parte de la respuesta es Europol. Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol es una oficina europea que ayuda a la policía de los países de la Unión Europea a cooperar, intercambiar información y emprender acciones conjuntas. Por desgracia, el crimen organizado es muy rentable. La Unión Europea quiere golpear a los criminales donde más duele y privarles de las ganancias adquiridas. Así, congelar, confiscar y recuperar las ganancias delictivas es otro elemento importante de la respuesta de la Unión Europea contra el crimen organizado. Además, la Unión Europea debe contribuir a prevenir que el crimen organizado se infiltre en el sector público. Luchar contra el crimen organizado mejorará la economía europea. Así que Tomás, no tiene que preocuparse y puede seguir viendo Gangsters solo en el cine.